sean bienvenidos queridos hermanos y hermanas a este nuevo año de estudio de ben sígueme en el año 2021 vamos a estudiar el curso de doctrina y convenios antes de comenzar esta clase quisiera desearles a todos un feliz año nuevo un saludo de parte de toda mi familia y también una disculpas porque lamentablemente no pudimos terminar de manera apropiada nuestro estudio del libro de mormón aún así queremos y esperamos que ustedes hayan tenido unas navidades con su familia unas navidades recordando a jesucristo y les invitamos y también me invito a mí mismo a que esos sentimientos que hemos tenido en la navidad ese sentimiento del espíritu de cristo lo tengamos durante todo el año lo tengamos durante todo este año de estudio del curso de doctrina y convenios así que hermanos comencemos antes de adentrarnos a la sección 1 que nos corresponde estudiar durante esta semana quisiera dar una breve introducción de doctrina y convenios para ello les invito de manera personal que ustedes puedan leer la introducción de doctrina y convenios ya que de manera personal he leído diferentes libros diferentes fuentes de la iglesia pero puedo decirles que en la introducción está sintetizado la información pertinente la información necesaria para que nosotros podamos entender un poco sobre de qué trata doctrina y convenios y cómo es que este volumen de escritura ha llegado hasta nuestras manos el primer párrafo de la introducción dice lo siguiente el libro de doctrina y convenios es una colección de revelaciones divinas y declaraciones inspiradas que se han dado para el establecimiento y la regulación del reino de dios sobre la tierra en los días postreros me encanta la palabra que son revelaciones para el reino de dios recuerden y durante todo este año vamos a estudiar mucho con respecto al reino de dios sobre la tierra que es la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días luego dice aún cuando la mayor parte de las secciones se dirigen a los miembros de la iglesia de jesucristo de los santos de los últimos días los mensajes amonestaciones y exhortaciones son para el beneficio de todo el género humano y contienen una invitación a todas las personas dondequiera que estén a escuchar la voz del señor jesucristo que les habla para su bienestar temporal y su salvación sempiterna entonces queridos hermanos y hermanas este volumen de escritura que vamos a estudiar no solamente es la voz del señor para nosotros que pertenecemos a la iglesia de jesucristo sino también es una voz de amonestación como lo vamos a estudiar en el prefacio en unos minutos es una voz de amonestación para todos para invitarles a que ellos puedan tener un bienestar como dice temporal como también su bienestar espiritual obtener la salvación sempiterna que dios tiene preparado para todas las personas luego en el párrafo tercero me gustaría leer una frase que está casi al finalizar el párrafo dice en las revelaciones uno escucha la tierna pero firme voz del señor jesucristo queridos hermanos y hermanas al estudiar este año doctrinas y convenios si alguien me preguntara qué es lo que yo espero que aprendan mis hijos qué es lo que yo quisiera que aprendiera mi esposa conmigo o qué es lo que yo espero que aprendan los estudiantes en seminarios o qué es lo que yo quiero que aprendan los hermanos a quienes enseño es que ellos aprendan a escuchar la voz del señor en las revelaciones de doctrina y convenios doctrina y convenios es un libro singular no solamente porque es un libro moderno no se ha escrito hace cientos de años como el caso del libro de mormón la biblia o el libro de moisés que está en la la de gran precio es un libro que apenas tiene un poco de dos siglos y este libro además fue escrito en un lenguaje moderno a diferencia de la biblia que ha sido hecha o que ha sido traducido del arameo o del griego al latín y luego al español y gracias a eso tenemos la biblia o en el idioma que los profetas del libro de mormón llamaron el egipcio reformado que era el idioma que estaba las planchas de oro de los cuales se tradujo el libro de mormón doctrina y convenios fue escrito en un idioma moderno en el idioma inglés y muchos de sus manuscritos originales se conservan actualmente y es una bendición tener revelaciones no solamente para nuestra época sino en un lenguaje de nuestra época y que se originó en una época moderna el libro de doctrina y convenios hermanos y hermanas y jóvenes también es singular porque si ustedes subrayaran las voces de jesucristo de color rojo en el volumen de escrituras si ustedes compararan todos los libros canónicos que tenemos doctrina y convenios sería en donde ustedes más van a escuchar la voz de jesucristo como dice la introducción van a escuchar la tierna pero a la vez firme voz de nuestro salvador hablándonos a nosotros y por último queridos hermanos y hermanas algo más que me gustaría que aprendamos durante nuestro año de estudio de este gran libro es que cuando leamos las revelaciones que recibió el profeta jose smith y muchos otros profetas que están registradas en doctrina y convenios esto nos motive no solamente a leer sus revelaciones sino que nos motive a buscar nuestras propias revelaciones creo que si al leer estas revelaciones y luego buscamos revelación y buscamos escuchar la voz del señor para nosotros este libro va a tener el efecto que el señor quiere que tenga que es que escuchemos su voz así que hermanos y hermanas ese es mi invitación para todos ustedes en este nuevo año de estudio del curso de doctrina y convenios ahora porque este libro se llama doctrina y convenios en realidad este nombre proviene del año de 1835 cuando se decidió ponerle el título de doctrina y convenios sin embargo este no fue el primer intento el primer intento se dio en el año de 1831 cuando jose smith y los líderes de la iglesia decidieron imprimir un volumen en donde recopilaban todas las revelaciones esto lo vamos a estudiar un poco más adelante en este momento que veamos el contexto histórico los antecedentes de la sección 1 pero en este primer intento en 1831 decidieron llamarle el libro de mandamientos sin embargo este primer intento no llegó a tener éxito porque en 1833 un populacho atacó la imprenta y estas revelaciones se perdieron sin embargo gracias a la fidelidad de muchas de muchos miembros de la iglesia que pusieron en riesgo su vida muchas de estas revelaciones fueron rescatadas o pudieron ser recuperadas entre estas historias estoy seguro que ustedes han escuchado a las dos jovencitas llamada mary elizabeth rollings y su hermana caroline que rescataron algunas páginas impresas aún como mencioné anteriormente poniendo en riesgo su vida cuán agradecidos nosotros estamos por estos hermanos y jovencitas hermanas que pusieron como yo menciono nuevamente pusieron en riesgo su integridad física para que nosotros podamos tener las revelaciones ellos valoraban tanto las revelaciones que estaban dispuestos a arriesgar su vida y gracias a eso hermanos en el segundo intento si se pudieron encuadernar estas revelaciones y se conoció como doctrina y convenios se llamaba doctrina porque incluía dentro de este volumen de escritura una serie de discursos teológicos que se cree que jose smith dio en la escuela de los profetas estos discursos teológicos que eran un total de siete se conoce como discursos sobre la fe convenios incluía lo que nosotros para nosotros serían las secciones o las revelaciones que eran 103 revelaciones que incluía esta versión de 1835 sin embargo en 1921 se decidió quitar estas estos discursos sobre la fe que aún se encuentran disponibles en español y para aquellos que estén interesados en leer estos estos discursos que de manera personal les recomiendo porque tienen enseñanzas muy hermosas sobre la fe sobre el dios sobre su naturaleza va a estar en el enlace de la descripción estos discursos pero estos discursos se quitan y de manera personal creo porque actualmente muchos historiadores de la iglesia no llegan a la a la conclusión de si en realidad jose smith les escribió muchos creen que no fue si no fue signo grito pero lo importante es que jose smith aprobó esta esta serie de discursos en la primera edición de 1835 pero sin embargo se decidió quitarlas en el año de 1921 y aún así se decidió conservar el nombre de doctrina y convenios porque estos convenios estas revelaciones también tenían mucho contenido doctrinal por lo cual se quedó con el nombre de doctrina y convenios refiriéndose ahora a todas las revelaciones que nosotros tenemos y a las declaraciones que se añadieron posteriormente así que hermanos esta sería una breve introducción al libro de doctrina y convenios que vamos a estudiar durante todo este año ahora pasemos a la sección 1 de doctrina y convenios antes de leer los versículos de esta revelación me gustaría darles un poco de contexto y mi invitación hermanos es que en todas las revelaciones que nosotros leamos durante este año ustedes vean las revelaciones según el lente de esa época para entender mejor y para poder aplicar mejor las escrituras a nuestra vida para poder identificarnos con el profeta con sus preocupaciones con la preocupación de muchos de los santos con las preguntas que motivaron muchas revelaciones y queridos hermanos y hermanas entonces esa es mi invitación en el libro de santos en la página 143 y yo les invito que ustedes puedan leer este hermoso libro nos da un poco del antecedente que está sucediendo en esa época es el año de 1831 muchos miembros se habían unido a la iglesia gracias a esa predicación con respecto a la restauración profetas apóstoles revelación moderna el libro de mormón volumen de escrituras volumen de escrituras nuevas eso hermanos había causado un gran entusiasmo sin embargo después de esa conversión muchos de ellos comenzaron ahora a fijarse en los defectos del profeta comenzaron a ver sus debilidades humanas como como un hombre y uno de esos era el rabuz el rabuz lamentablemente se había había apostatado y él no solamente había apostatado sino que comenzó a hablar mal del profeta en un periódico local y una de sus críticas de él era que el profeta había dado falsas profecías o profecías fallidas y que el profeta tenía revelaciones que no eran para el público entero y muchas veces él malinterpretaba las revelaciones del profeta y la gente comenzó a desconfiar no solamente en el profeta josé smith sino también en los santos de los últimos días es bajo este contexto bajo esta preocupación que el profeta josé smith decide hacer disponible las revelaciones para que las revelaciones lleguen a los santos de la forma correcta no a través de las publicaciones que vienen de alguien contrario a la iglesia sino que las publicaciones ahora estén disponibles para todos y es por eso que él hace una conferencia general en la cual se reúnen diez élderes y sumos sacerdotes para discutir el tema con respecto a la publicación de las revelaciones hasta ese entonces hermanos y hermanas ya se habían recibido muchas revelaciones esta sección uno de doctrina y convenios si nosotros lo ubicamos de manera cronológica debería estar por la sección sesenta y siete sin embargo aunque vamos a ver que se le puso en la sección uno porque este es el prefacio que el señor mismo le dice a josé smith tú coloca esta revelación como el prefacio de mi libro doctrina y convenios entonces queridos hermanos y hermanas ya habían muchas revelaciones que los miembros tenían disponible las cuales ellos lo habían copiado y lo tenían a veces en forma manuscrita y muchos misioneros usaban estas revelaciones en su prédica del evangelio por lo cual josé smith dijo y llevó las sesenta y cinco revelaciones que tenía disponible en ese entonces y las presentó hasta hasta ante estos élderes y les dijo deseo publicarlas para que estos sean el libro de mandamientos sin embargo no todos estaban de acuerdo entre ellos estaba david wickmer quien no estaba de acuerdo porque creía que al poner a disposición las revelaciones del señor para todas las personas esto quizás podría originar cierto ataque a los santos porque muchas de las revelaciones hablaban del recogimiento de israel de establecerse en algún lugar si la gente se enteraba que los santos de los últimos días iban a ir allí y iban a establecerse muchos de ellos iban a estar en contra entonces sentían algunos que no era oportuno poner a disposición estas revelaciones sin embargo si logró josé smith la aprobación de estas revelaciones y se decidió publicar 10 mil copias de este libro lamentablemente vamos a ver que luego se disminuyó a 3 mil copias entonces queridos hermanos y hermanas así fue como se dio esta revelación en una conferencia el primero de noviembre en hayran ohio en la casa del hermano johnson que era el lugar en donde en ese momento josé smith vivía de manera temporal ahora josé smith ya había asignado a tres celdres de la iglesia a oliver caudri a sydney rigdon y a william mclelland quisieran un prefacio sin embargo cuando estos líderes leyeron este prefacio que habían hecho estos tres líderes dice que quedaron insatisfechos y la rechazaron por lo cual ellos pidieron al profeta josé smith que orara al señor es así que josé oró al señor y el señor le reveló el prefacio que nosotros tenemos ahora como la sección 1 de doctrina y convenios ahora durante esta conferencia no solamente se vio cuántas copias iban a ser publicadas si se iban a publicar estas revelaciones sino que también josé smith quería que ellos testificaran de que las revelaciones eran verdaderas sin embargo muchos de los que estaban allí reunidos a pesar de que habían escuchado esta grandiosa revelación este prefacio del señor dada directamente a través de su profeta muchos de ellos como dice el libro santos se sentían avergonzados que la palabra del señor les hubiera llegado filtrada a través del vocabulario limitado y la gramática endeble de josé es decir ellos sentían que josé smith no era lo suficientemente culto para poder transmitir las revelaciones del señor es decir se avergonzaban de cómo el profeta josé smith daba la revelación y es así hermanos que ya lo vamos a estudiar en doctrina y convenios 67 el señor reta a estos élderes y les dice que escojan a uno de ellos y que hiciera una revelación tal como la hacía josé smith y si no lograba hacer una revelación así entonces ellos tenían que testificar de la veracidad de este libro dice que william maglalín quien era maestro y quien posiblemente de entre todos ellos dominaba mejor la gramática y el lenguaje decidió hacer o tratar de hacer una revelación sin embargo dice que en su intento él no pudo hacerlo y todos ellos los que estaban reunidos dijeron vamos a declarar al mundo que estas revelaciones son las revelaciones de dios y es así hermanos que si ustedes leen por ejemplo la introducción de doctrina y convenios van a encontrar un testimonio de 12 apóstoles no son estos 10 élderes porque estos son testimonios que estaban en las primeras ediciones de doctrina y convenios pero luego lo quitaron pero los mismos testimonios son muy similares el testimonio que dieron estos élderes en esta conferencia para el libro de mandamientos fue muy similar al testimonio que está en el libro de doctrina y convenios entonces hermanos y hermanas todo esto sucedió cuando en esta conferencia ya la vamos a pasar a leer algunos versículos de esta grandiosa revelación dada en esta conferencia cuando josé smith estaba con estos 10 élderes reunidos en el versículo 1 leemos escuchar o pueblo de mi iglesia dice la voz de aquel que mora en las alturas y cuyos ojos están sobre todos los hombres si de cierto digo escuchar pueblos lejanos y vosotros los que estáis sobre las islas del mar oíd juntamente hermanos y hermanas en este prefacio del señor el señor nos está invitando a escuchar no solamente a la iglesia sino dice a todas las personas dice a todos los pueblos lejanos donde quiera que se encuentren dice escuchar la voz hermanos y hermanas esa ese es el mensaje principal de doctrina y convenios es escuchar la voz del señor jesucristo en estas revelaciones me encanta lo que dijo el alder nil más bueno en una ocasión él dijo que si nosotros prestamos atención a doctrina y convenios podemos escuchar la voz del salvador hablando hacia nosotros y eso hermanos es lo que el señor desea que al leer este volumen de escritura nosotros escuchemos la voz del señor les invito a que ustedes puedan leer la liaona de enero del 2021 donde van a escuchar el mensaje del presidente rossel m nelson también está disponible en nuestro canal de youtube el vídeo que se llama crecer en el principio de revelación el presidente nelson dice este año centraremos el estudio personal y de clase en doctrina y convenios estas revelaciones divinas y declaraciones inspiradas pueden bendecir a todos los que las estudian y actúen de acuerdo con sus preceptos divinos invitan a todas las personas donde quiera que estén a escuchar la voz del señor jesucristo porque verdaderamente la voz del señor se dirige a todo hombre que hermosas palabras hermanos y hermanas y les invito a que lean este gran discurso porque el profeta nos invita a cómo crecer en la revelación y ese es el mensaje hermanos de todo doctrina y convenios escuchar la voz del señor jesucristo y aprender a recibir revelación en nuestras vidas y luego en el versículo 6 dice lo siguiente y aquí esta es mi autoridad y la autoridad de mis siervos así como mi prefacio para el libro de mis mandamientos que les he dado para que os sea publicado o habitantes de la tierra aquí en el versículo 6 me encanta porque está jose smig imagínense están estos 10 élderes y el señor le dice a través de jose smig está diciendo escuchen que esta es este es mi prefacio es el prefacio del señor y no solamente es el prefacio como algunos de ellos querían para los miembros y no para la gente en general porque tenían miedo como en el caso de david wimmer el señor aquí está diciendo no este prefacio no solamente va a ser para la iglesia sino es para todos para todas las personas en todo lugar en todo tiempo tienen que escuchar la voz del señor y este prefacio hermanos según lo cuenta william maglalin dijo lo siguiente que jose dictó el prefacio por el espíritu mientras se hallaba sentado junto a una ventana de la sala en la que se desarrollaba la conferencia maglalin recordó que jose pronunciaba unas frases luego signi ridon quien estaba en ese momento como su escriba le repetía las palabras para verificar si eran correctas y luego jose smig continuaba dictando la revelación qué hermosa forma hermanos de poder haber recibido este este prefacio del señor este prefacio jose smig no lo recibió solo lo recibió ante muchos élderes y muchos de ellos estaban siendo influenciados por la crítica de ese entonces porque creían que el profeta jose smig era quizás un poco débil para poder transmitir las palabras del señor como ellos esperaban quizás esperaban más elocuencia quizás esperaban una gramática más limpia quizás esperaban no sé una forma de hablar diferente pero sentían que jose smig era débil y me encanta el versículo 24 porque esta esta escritura se dirige a estos líderes les dice he aquí soy dios y lo he declarado estos mandamientos son míos y se dieron a mis siervos en su debilidad según su manera de hablar para que alcanzasen entendimiento queridos hermanos y hermanas estas palabras iban dirigidos hacia estas personas y quizás nosotros lo podemos aplicar en nuestra vida cuando quizás vemos algún defecto o alguna deficiencia en algún líder de la iglesia quizás tenemos que recordar estas palabras que el señor dirigía a estos élderes que sentían que el profeta no era capaz para transmitir las revelaciones correctamente del señor debemos recordar esto que el señor da revelaciones a sus siervos aún a pesar de sus debilidades dice para que ellos alcanzasen entendimiento queridos hermanos y hermanas esta revelación es tan hermosa porque fue dado por el señor me encanta lo que dijo el presidente ratas benzo en él dijo lo siguiente doctrina y convenios es el único libro en el mundo que contiene un prólogo escrito por el señor mismo en este prólogo él declara al mundo que su voz se dirige a todo hombre que su venida se acerca y que todas las verdades que se encuentran en doctrina y convenios se cumplirán queridos hermanos y hermanas este es el único volumen de escritura que tiene un prefacio escrito por el señor para nosotros es una voz del señor diciendo escucha escucha las revelaciones que van a venir escucha la voz del señor en estas revelaciones no te fijes en las debilidades de del profeta josés mig a través de la cual se recibió estas revelaciones sino perdona sus debilidades y tú alcanza entendimiento alcanza sabiduría somos tan bendecidos al pertenecer a la iglesia de jesucristo porque tenemos dos líneas de comunicación como lo dijo lo enseñó en una ocasión el élder darling h ox tenemos la línea del sacerdocio y tenemos la línea de la revelación personal en la línea del sacerdocio tenemos al profeta tenemos a los apóstoles quienes nos hablan quienes nos quienes gobiernan y dirigen la iglesia sin embargo hermanos y hermanas esta línea esta línea del sacerdocio que es muy importante también va de la mano con una línea personal con una línea de revelación personal en esa línea nosotros nos comunicamos directamente con el señor es una línea en la cual no hay mediadores estas revelaciones que tenemos en doctrina y convenios muchas de ellas se recibieron a través de la línea del sacerdocio pero mi invitación es que usemos nuestra línea de comunicación personal para preguntar a dios si lo que estamos leyendo si lo que estamos aprendiendo es verdad de hecho el élder darling h ox dijo que es muy importante el principio de la verificación como le llamó porque nosotros cuando el profeta nos revela algo no debemos quedarnos allí debemos usar nuestra línea de comunicación personal para obtener un testimonio personal esto es tan importante porque si ustedes piensan cuál fue la razón por la que jose smith insistió a los que estaban en esta conferencia reunidos a que ellos testificaran que el libro de mandamientos era verdadero era por eso era porque es importante que ellos tengan un testimonio personal de doctrina y convenios no solamente jose smith buscó la aprobación de que se publicara el libro de mandamientos no solamente buscó cuántas copias quería imprimir sino que él también buscaba el testimonio de ellos y así debe ser para nosotros 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 como padres como maestros no solamente nuestro propósito debe ser enseñar sino esperar que las personas que escuchan este mensaje tengan un testimonio personal que ellos recurran a dios que ellos pregunten a dios que usen esta línea personal esta línea de comunicación personal con dios para saber si estas revelaciones son verdaderas como yo les dije hermanos y hermanas nos no tendría mucho efecto si nosotros solamente leemos las revelaciones y no buscamos revelación personal el propósito de este año para mí de forma personal para mi estudio familiar es escuchar la voz de jesucristo y aprender a buscar revelación por mí mismo a confirmar todo lo que los profetas nos han enseñado todo lo que los profetas actuales nos piden y en el versículo 15 hay una advertencia y dice porque se han desviado de mis ordenanzas y han violado mi convenio sempiterno recuerden que el convenio sempiterno todos nosotros los que somos miembros de la iglesia hemos entrado a través de las aguas del bautismo que es un convenio sempiterno como también el matrimonio y este versículo va dirigido para nosotros que debemos tener cuidado de desviarnos de los convenios de la senda de los convenios si ustedes notan en los últimos discursos de la conferencia van a darse cuenta que el profeta el profeta rasel m nelson habla mucho de mantenerse en la senda de los convenios habla mucho del recogimiento habla mucho del poder de los convenios porque hermanos y hermanas solamente si nos mantenemos en la senda de los convenios si no nos apartamos de sus ordenanzas como dice este prefacio del señor vamos a poder mantenernos a salvos y vamos a estar preparados para cuando el señor venga luego en el versículo 17 él dice por tanto yo el señor sabiendo las calamidades que sobrevendrían a los habitantes de la tierra llamé a mi siervo jose smith hijo y le hablé desde los cielos y le di mandamientos hermanos y hermanas si usted lee los temas históricos que está en la aplicación también de la iglesia van a leer una parte muy interesante para los santos de los últimos días de esa época las revelaciones eran sinónimo de mandamientos casi en vez de usar la palabra revelación que nosotros lo usamos de manera frecuente ellos usaban mandamientos entonces cuando está diciendo aquí la palabra mandamientos es importante que ustedes la reemplacen con la palabra revelación para entender esta escritura según el lente antiguo y no según nuestro lente moderno entonces hermanos y hermanas les invito que ustedes piensen qué calamidades han venido en estos últimos días y cómo es que las revelaciones que recibió el profeta jose smith dice nos han preparado para estas cosas que han sobrevenido piensen en la ley de salud de la palabra sabiduría piensen en la ley del diásimo piensen en las ordenanzas del templo y cómo éstas han bendecido nuestras vidas han bendecido a nuestras familias imagínense cómo sería si jose smith no hubiera podido haber restaurado la iglesia de cristo piensen que sería mi vida sin la restauración de la iglesia y luego hermanos para terminar me encantan las últimas escrituras que han sido que son dominio de escritura y ahora dominio de doctrina para los estudiantes de seminarios que dice lo siguiente escudriñar estos mandamientos y como les dije mandamientos es revelaciones entonces voy a cambiar la palabra mandamientos y revelaciones para entenderlo mejor escudriñar estas revelaciones porque son verdaderas y fidedignas y las profecías y promesas que contienen se cumplirán todas entonces hermanos y hermanas el señor nos invita a estudiar estas revelaciones porque son verdaderas y fidedignas y todo lo que está aquí van a ser cumplidos recuerden que en esa época cuál era la crítica la crítica era que las profecías de jose smith no se cumplían eso era lo que decían los apóstatas y aquí otra vez el señor les está hablando a esos élderes y le está diciendo no crean en lo que está diciendo es rabuz no crean en lo que están diciendo en sus apóstatas las profecías que dado a través del profeta jose smith en este en estos libros de mandamientos o libro de revelaciones para nosotros se van a cumplir todas todas hermanos y hermanas y eso hermanos se puede aplicar a nosotros cuando sintamos que alguna bendición que hemos recibido a través de un líder del sacerdocio o alguna bendición en nuestra bendición patriarcal o cuando hemos estudiado la historia de la iglesia hemos sentido que dijo jose smith algo que no se ha cumplido recordemos estas palabras que también iban dirigidos a aquellos que tenían dudas en ese momento y también pueden ser dirigidos a nosotros el señor va a cumplir todas sus profecías y promesas que fueron dadas a través de su profeta ya sea el profeta jose smith o nuestro profeta actual el presidente ráser am en el son y luego el 38 dice lo que yo el señor he dicho yo lo he dicho y no me disculpo y aunque pasar en los cielos y la tierra mi palabra no pasará sino que toda será cumplida sea por mi propia voz o por la voz de mis siervos es lo mismo muchos en ese momento querían que jose smith se disculpara por los errores que habían en las revelaciones de hecho en esta conferencia se llegó al acuerdo de que las revelaciones iban a ser corregidas por el espíritu santo porque si habían algunos errores y vamos a aprender y gracias al proyecto documentos de jose smith o llamado en inglés jose smith papers hemos logrado entender un poco más cómo es que se dieron estas revelaciones y cómo es que jose smith también las corrigió y eran errores muy pequeños o errores de aclaración y vamos a tocar más este tema en las siguientes clases o en las siguientes revelaciones cuando llegue el momento pero lo que quiero que entiendan es que van a darse cuenta que la revelación que recibe el profeta es una forma de revelación en la cual él iba aprendiendo es una forma de revelación que nos enseña a nosotros el modelo de recibir revelación no pensemos que jose smith era un fax y que el señor dictaba y jose smith copiaba o su escribiente copiaba no vamos a ver que el señor desciende o con desciende en nuestra limitación mortal en nuestro lenguaje pero aún así él nos manda a escribir sus revelaciones y a veces tropezamos y a veces tenemos que hacer ciertas correcciones para que lo que nosotros sentimos que queríamos decir o que el señor quería decir esté más claro y eso vamos a ver que hizo jose smith pero aquí el señor dice ojo eso no significa que lo que ha escrito el profeta y que ustedes sienten que está mal él se tenga que disculpar aquí el señor es muy claro cuando se dirige a estos elders lo que yo el señor he dicho a través de mi profeta a través de los mandamientos o revelaciones no me disculpo le dice sino que son palabras que se van a cumplir y aunque pasaran los cielos y la tierra dice toda será cumplida y la voz del profeta jose smith es la voz de él hermanos y hermanas estoy agradecido de pertenecer a la iglesia de jesucristo de tener un profeta vidente y revelador un profeta que puede tener sus limitaciones como las tuvo el profeta jose smith pero que aún así el señor se vale de estos grandes hombres para darnos su voluntad para darnos su palabra nosotros hermanos debemos ser lo suficientemente humildes para poder escuchar la voz del señor aún a pesar del hombre que nosotros vemos a través del cual él habla el señor escoge a lo débil del mundo hermanos para proclamar su evangelio yo pienso en jose smith pienso en jayron smith pienso en briegan bian pienso en parley peprat pienso en orson prath y en estos grandes líderes y yo no veo débiles hermanos si ustedes comparan a estos hombres con los reyes con los poderosos de la tierra que para nosotros según el mundo ellos son los poderosos pero el señor no se vale de los reyes no se vale de estos gobernantes no se vale de los ricos del mundo sino se vale de las personas humildes de las personas que viven entre nosotros para comunicar su voluntad para comunicar su palabra pero a la vez nos prueba porque dice te presento a un hombre que es como tú es un hombre débil es un hombre humilde no es poderoso pero tú tienes que escuchar mi voz a través de su palabra tú tienes la opción de optar por rechazarlo por ver sus debilidades optar por escuchar mi voz a pesar de que lo estoy dando a través de mis siervos que escuchemos la voz del señor a través de nuestros líderes a través de nuestros líderes locales a través de nuestros profetas de nuestros apóstoles y vamos a aprender mucho hermanos en este estudio de doctrina y convenios que va muy ligado con la historia de la iglesia y mi consejo último para todos aquellos que enseñan es que recuerden el consejo que dio el élder russell ballard para los maestros del sistema educativo que cuando un joven tiene alguna pregunta histórica de la iglesia atrás hermanos quedaron los días en que decíamos eso no es necesario para tu salvación o compartíamos nuestro testimonio como respuesta hermanos y hermanas atrás quedaron esos días los jóvenes ahora son bombardeados con información negativa con respecto a la historia de la iglesia como dice el élder russell ballard en su discurso necesitamos inoculizar a nuestros jóvenes necesitan ellos aprender la historia de nosotros de igual manera hermanos tal como josé smith deseó de que las personas aprendieran las revelaciones que él recibía no de los apóstatas quienes señalaban y contaban las revelaciones como ellos querían sino a través de una publicación oficial que era el libro de mandamientos también hermanos y hermanas debemos ayudar a los jóvenes a entender la historia de la iglesia no por lo que dicen aquellos que están en contra de la iglesia sino que debemos enseñar nosotros a través de la gran información que los líderes que la iglesia ha puesto a través de los libros actuales con respecto a estos temas así que hermanos y hermanas les invito a que ustedes lean doctrina y convenios sección 1 de manera personal recuerden que la mejor aplicación que uno puede obtener es aquella que personalmente el espíritu nos habla directamente a nosotros así que esa es mi invitación busquen revelación personal que doctrina y convenios les motive a buscar revelación personal les invitamos para la siguiente clase queridos hermanos y hermanas compartan este vídeo con sus amigos con aquellos que quieren aprender un poco de historia de la iglesia y con respecto al libro doctrina y convenios y también les envío un saludo de parte de mi esposa que les desea un feliz año nuevo les deseamos un feliz año nuevo y que en este año 2021 comencemos este año con mayor determinación de seguir a nuestro salvador jesucristo nos vemos en la siguiente clase bye